Hola que tal amigos de TecnoLight PR, gracias por estar una vez más en este su canal de TecnoLight PR Si es la primera vez que está en este canal, les recomiendo que se suscriba, que active la campanita de notificaciones para que así YouTube te indique cada vez que subamos un video nuevo Mi gente, antes que todo, quiero agradecer a cada uno porque ya hemos llegado a el millón de reproducciones en nuestro canal de YouTube y hemos enmarcado lo que es este reconocimiento, este certificado ya lo tenemos por aquí, gracias a cada uno por el apoyo porque verdaderamente sin ustedes esto no hubiera sido posible así que gracias a cada uno y es importante que dejes tu like porque con tu like pues nos va a poder ayudar ya que este video sea recomendado a muchas más personas y queremos informarle, queremos decirle porque este video trata de, vamos a retirar lo que es nuestra ganancia que hemos ganado obviamente en la aplicación de Anchor FM y que es Anchor FM Anchor FM es una aplicación donde usted puede crear su propio podcast ya sea de lo que usted desee, de lo que usted quiera usted puede crear su podcast, sea de deporte, sea de receta, sea de política sea de YouTube, sea de lo que usted quiera pues usted puede grabar su audio y subirlo a la aplicación de Anchor FM y Anchor FM lo va a compartir en las diferentes plataformas para que más personas puedan escuchar su contenido y usted va a estar generando ingresos ¿Qué sucede? Esta aplicación de Anchor FM usted la va a vincular con su cuenta bancaria y una vez ya tenga un mínimo de 10 dólares pues usted va a poder retirar este dinero si usted llega a los 10 dólares ya su pago es liberado usted puede retirar esos 10 dólares cuando usted desee o usted puede continuar aumentando esas ganancias y luego retirarlo ya una vez llegue a los 10 pues puede hacer el retiro de este dinero pues nosotros ya hemos alcanzado los 10 tenemos 14 dólares que hemos decidido ya por lo menos sacar estos 14 dólares y lo vamos a hacer ahora mismo con ustedes y vamos a pasar a nuestro ordenador para que ustedes vean esto ahora mismo Bien amigos ya estamos aquí en nuestro ordenador vamos aquí a nuestro navegador y abrimos lo que es nuestra cuenta en Anchor FM aquí van a poder ver los diferentes episodios como podemos ver por aquí tenemos nuestros diferentes episodios en esta aplicación y como les dije tienen que tener su cuenta bancaria vinculada con esta aplicación para poder hacer el retiro de su dinero a su cuenta bancaria porque es la única forma que tenemos en la aplicación hasta ahora para poder retirar nuestro dinero como podemos ver por aquí tenemos 14 dólares con 56 centavos y vamos a hacer lo que es nuestro retiro ahora mismo de estos 14 dólares como pueden ver esto que ven por acá 42 dólares con 91 es lo que ya hemos generado con este podcast en la aplicación de Anchor FM y esto es lo que tenemos actualmente así que como podemos ver por aquí tenemos el botón de cash out una vez lleguemos a 10 dólares ya este botón va a estar activo para poder hacer nuestro retiro y ya tenemos más de 10 dólares o sea que podemos retirarle este dinero cuando queramos podemos tener 20, 30, 40, 50 por ahí para arriba y una vez que tenga ya más de 10 pues puede hacer su retiro vamos a hacer nuestro retiro damos un clic en cut out y podemos ver vamos a ver si lo podemos poner en español para que puedan ver ok dice listo listo para cobrar una vez que usted cobre su billetera estará vacía le enviaremos por correo electrónico un registro de esta transacción dice en tu billetera 14 dólares con 56 tarifa de procesamiento de pago o sea 25 centavos la aplicación nos cobra 25 centavos por comisión por hacer este retiro es lo que nos cobraría y dice aquí en las letras pequeñas los fondos estarán disponibles dentro de los 3 días aviables o sea le damos en retirar dinero vamos a estar recibiendo de los 14.56 vamos a estar recibiendo 14.31 vamos a retirar dinero ahora damos un clic y ahí ya nuestro dinero se está procesando y en los próximos 3 días pues ya nuestro el dinero va a aparecer en lo que es nuestra cuenta bancaria así que como pueden ver aquí nos sale ahora como cobrar y vamos a darle un clic y podremos ver que para poder cobrar debemos tener al menos 10 dólares en billetera para cobrar y dice los pagos deberán estar disponibles en su cuenta bancaria dentro de 3 a 5 días aviables después de 90 días su cuenta se retirará automáticamente ahí estamos ya con la información así mi gente que esto es así de fácil así de sencillo bien amigos así de fácil así de sencillo podremos retirar nuestras ganancias nuestro dinero de la aplicación Anchor FM y estará disponible dentro de 3 a 5 días aviables en nuestra cuenta bancaria o sea yo les recomiendo que si usted quiere generar ingreso así de fácil así de sencillo descargue la aplicación Anchor FM y va a poder generar ingreso con su propio podcast así que nosotros nos despedimos y nos vemos en el próximo vídeo chau